Me nace del corazón Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir de sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche a su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe y se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Que me he enamorado Quiero decirle mis cosas Que no hace poquito tiempo Si bien yo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche a su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Estaba muy nerviosa Se demoraron, se demoraron un poco en girarse, ¿no? Pero usted lo conquistó Como está acostumbrada a hacerlo Es toda una triunfo y una ganadora Te felicito Gracias 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 por ver el video.